Con un jugador que va a ser top 10 los próximos 15 años, ¿está? Sí. Para que lo conozca la audiencia argentina. Dale. Mi nombre Arturo Coelho, mide un metro de 90, 19 años, todo el talento, le pega más fuerte que Miguel, que no escuche Miguel. Con todos ustedes, Arturo Coelho. Hola Arturo, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva de Juan José Castelli, Chaco Argentina. ¿Cómo estáis? Bien, bien. La verdad que un placer charlar con vos, Miguelito, ahí ya lo dijo todo. Una promesa, también lo dice Emilio todo el tiempo, que Emilio escribe mucho sobre vos, sobre Miguelito. Así es que es un placer charlar con vos. Sí, claro, lo conocí esta vez a Angelio. Así que nada, también muy contento, estaba muy contento, la verdad. Como te ha podido decir Miguel, la verdad que con muchas ganas de empezar en Valladolid y bueno, muy contento, la verdad que estaba muy contento. Contame un poquito tu historia deportiva, los cuántos años empezaste a jugar, cómo fue tu desarrollo deportivo. Bueno, pues yo comencé con siete a descubrir lo que era el pádel y con diez ya me decidí a jugar solamente a pádel. Y bueno, la verdad que los comienzos fueron aquí en mi ciudad, en Valladolid, con mis padres que montaron una pista de pádel. En esa época no había en la zona muchas pistas. Y fui descubriéndolo y lo compaginaba con el ténis y el fútbol. Y bueno, al final me decidí por el pádel, por un motivo de que mis entrenadores eran argentinos, los de pádel. Y como que lo amenizaban de otra forma y la verdad que lo enfocaban de una forma muy divertida. Entonces en ese momento era un mero hobby, no era más que un hobby. Y bueno, al final pues fui dedicándome poco a poco y ya con 15 y 16 ya decidí tomar el paso de ser un poco más profesional y intentar llegar a los más arriba. En 18 pues el año pasado ya estaba profesionalizado digamos a 100%, entrenando físico pádel y compaginando con el psicólogo y nutricionista. Así que bueno, ese ha sido mi proceso. Así que creo que ha sido un proceso como de cualquier joven que empezó por hobby y al final decidió seguir y disfrutar del pádel, pero con un trabajo también. Y sí. Y hoy por hoy está jugando con Miguelito Lamperti, un jugador muy carismático, que lo quiere en todo el mundo porque eso lo sabemos. Y bueno, te ha ido muy bien. Metieron dos semifinales. Y bueno, ojalá que aparezcan más semifinales. Y todos los triunfos que podamos obtener, ojalá que sean juntos. Y sí. Vas a jugar de local ahora, ¿no? Justamente en el lugar de nacimiento. Exacto, es ahí. Aquí jugamos el cuerpo al turco de la lista. En casita. Ajá. En casita. Y esto equivale a una presión más o está más relajado. Mirá qué bueno sería que yo le dije a Miguelito que ganen el torneo. Porque si llega a ganar el torneo, seguramente que a través de Emilio le voy a decir a Miguel que me mande la paleta. O sea, porque eso es el caula por el hecho de que le he llamado justamente antes del torneo. Claro. Bueno, al final, presión no. Sí que es verdad que siempre se tiene más ganas, ¿no? De jugar en casa. Yo, a principio de año, siempre decía que tenía dos torneos muy marcados en el calendario, muy especiales para mí. Que eran el principal de Dark World Pantule este de Valladolid, porque es en mi ciudad. Y el segundo es el de Argentina, por todo lo que contigo va a ir a Argentina, ver a la gente como quiera a Miguel. Y porque la verdad que es un torneo que siempre lo he visto como muy especial. Entonces, para mí, los dos torneos más que he de resistencia, ya digo, eran el de Valladolid y el de Buenos Aires. Y sí. Arturito, muchísimos éxitos, mucha suerte. Pero bueno, yo digo que ganan este torneo. Y si ganan, ya saben, paleta indumentaria para la Argentina, como caula para Pasión Deportiva. Sí, sí, sí. Perfecto, no es un problema. Arturo, querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchos éxitos, ¿eh? Un abrazo y gracias por invitarme. No, por favor.